¡Feliz Cinde! ¡Se queden con Guillermo Cañas! ¡Dios! Este es algo del señor Bobby Capó Una canción del recuerdo, un arreglo nuevo ¡Qué diferente! Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar a su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris y su belleza Las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Amor y la amistad ¡Sí! ¡Fállame! Y que viva Elsie Ok. Y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, ojos negros y el canela que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que 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 tú.